Hasta el 10 de diciembre el Consejo Metropolitano de Quito deberá aprobar el presupuesto para 2025. Por ello y siguiendo el debido proceso, este jueves fue conocido el anteproyecto por los representantes de la Asamblea de Quito. ¿En qué se priorizó? ¿Cuáles son nuestras necesidades efectivamente como ciudad? En el objetivo número uno podemos ver ese mejoramiento de la calidad de vida plasmada en seis programas que nosotros construimos. La estimación que maneja la autoridad es de más de 929 millones de dólares, más de la mitad destinados a inversión y divididos en total en tres ejes, personas, ciudad y gestión. Y lo que perseguimos como institución, alcanzar una gestión eficiente, participativa, desconcentrada y transparente como gestión de distrito metropolitano, tiene un presupuesto proformado para el 2025 de 86.8 millones. Por más de una hora autoridades desglosaron los rubros, sin embargo representantes barriales tomaron la palabra para exigir trabajo de la municipalidad y señalaron falta de obras. Que la ciudad está hecho pedazo, que nuestros barrios están hechos pedazo. La calle Guatemala del barrio de San Juan está hecho pedazo, tanto en el agua potable como en el adoquinado. Usted nos prometió que iba a ir a las parroquias para reunirse con nosotros y hasta ahora eso no se ha cumplido. No le estoy cuestionando, simplemente haciéndole una reflexión. Estamos ya dos años como asambleístas, pero no he visto ni una reunión entre las autoridades territoriales con su autoridad para que escuche la problemática que también tienen las comunas y comunidades. Una vez finalizadas las intervenciones con 57 votos a favor, dieron por conocido el anteproyecto del presupuesto para el próximo año. Y establecieron una terna para que de allí dos personas sean elegidas como parte de la Comisión Anticorrupción de Quito Honesto.